La Coupé está en la última y nos enteramos que Hollywood y las producciones de video más grandes de Estados Unidos usan aquí, en Miami-Di Sand District, esta zona del Midtown, del Windwood, esta zona siniestra, llena de grafitis, galpones abandonados y, por supuesto, esta área que todavía sigue siendo peligrosa para grandes producciones de Hollywood. En este caso, Andrés Cuervo, uno de los cantantes que está más en auge, está haciendo su videoclip y nos invitaron a Coupé en especial. 75.000 dólares la noche sale realizar estas producciones de Hollywood que nosotros vamos a tener acceso con rayo láser. Andrés Cuervo, a Coupé, Fashion Hollywood. Alta tecnología, una producción impresionante. Esto empieza así. Andrés Cuervo, impresionante, estilo Hollywood. Así estamos aquí en Miami grabando el video de mi nuevo sencillo que se llama Luna Cuéntale. Se trata de que la luna se transforma en mujer y yo le voy a hablar a esa mujer para decirle que me traiga el amor de mi vida. Y les cuento que mi novia, no, mi novia no, la luna que se transforma en mujer está súper, súper bonita. Me dijeron que es rusa. Es rusa, ¿qué tal? La luna es rusa. Eso refleja Miami. Imagínense, la luna es rusa. Lo que puedo decir es que yo hice el casting de la luna, así que la luna está bastante bonita. Ya la vi, ya la vi por ahí, está muy linda. Tú haces de todo, pero esto es rock. Pues sí, es como un rock dance alternativo, como un pop ahí mezclado con el rock. Y pues sí, es mi tercer disco y se llama Paranoia. Lo lanzamos en junio. Paranoia porque realmente todo el mundo te dice, no, para que tú pegues o para que seas un éxito tienes que cantar esto. O tienes que producir con tal productor o tienes que hacer con tal compositor. Entonces siempre tienes como un estado paranoico de que a la gente le guste tu trabajo, ¿no? Porque básicamente de eso se trata. ¿A dónde querés llegar hacia el boom total? Yo quiero conquistar el mundo entero, el planeta, el universo, todo. Quiero llevarme música a todas partes. Además, todo es posible. Las limitaciones son mentales, así que hay que tener energía, tomar bastante Red Bull o café. Depende de lo que te guste y ya, y tener metas, ambiciones. Bueno, la gente está viendo esta megaproducción que tenemos atrás, que es como un infinito. No siempre se ve este nivel de producción. Acá hay billete. ¿Será? Me toca producirlo, a mí me toca producir a mí el billete. Vos tenés que recuperar. Exacto, hay que recuperar la plata. No, y además tengo que llevar plata a mi casa. ¿Qué grafiti escribirías en una pared que refleja a Andrés Cuervo? Haría hashtag Luna Cuéntale. Está bien, los grafiti del futuro van a ser hashtags o el Twitter. Exactamente. El año que viene a los Billboard. A los Billboard, a todos los premios, ojalá estemos por ahí. Lo más importante es seguir trabajando y pues que me sigas haciendo este tipo de participaciones. Me gusta muchísimo porque es algo positivo. ¿Te entrevisto a gente cool? ¿Ah, sí? Ah, eso me gusta, eso me gusta. Como tú. Buenísimo. Y como yo. Muchas gracias. Excelentísimo. Gracias, Andrés. Gracias. Dale, enjoy. Chao.